Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagala, chicos, vamos a ver Morning Light Así que nada, vamos a ver Para mí Morning Light es uno de los juegos que más me ha gustado hasta el momento Con respecto a la versatilidad que tiene el juego, la verdad, me gusta mucho La forma como está hecho Y me gusta mucho la idea también, la idea de como Poder, no sé, recolectar proyectos, venderlos, después más adelante vamos a poder crear nuestras armas Y bueno, lo hace bastante interesante el sentido del juego, el proyecto O sea, es tan diferente a cualquier juego que uno juegue normalmente Para mí es, como les dije, uno de los juegos que más me gusta hasta el momento Y ya hay que ir, bueno, descubriendo los precios, acuérdense, eso es básico Por ejemplo, quiero revisar esos dos precios porque no estoy seguro si valen 30 No se sabe el precio, pero menos de eso, y de lo otro, tampoco En esfera de agua, 30 es muy barato, y de esos 30 está bien O sea, ven, siempre es bueno, acá tengo más esferas de agua Voy a subir más el precio porque al final probablemente me estafen De hecho yo creo que lo voy a dejar, este voy a dejarlo en 80 que son 3 y este voy a dejarlo en 100 Solo por si acaso Y voy a abrir la tienda Ah, no, es de noche Ya, pero Voy a dejar Voy a dejar este objeto aquí la verdad porque no quiero llegarme a nada Voy a dejar este objeto aquí la verdad Voy a dejar este objeto aquí la verdad Voy a dejar este objeto aquí la verdad Nos vemos. Creo que me estoy acordando un poco de los botones, porque no... No me acordaba. Ahora miren, mucha gente dice que este juego es muy repetitivo. El aspecto de que llega a un punto donde ya como que matas, compras, vendes, matas, compras, vendes. Pero yo siempre he dicho, y siempre lo voy a decir, en general, en general, todas las cosas son repetitivas. Todos. Díganme uno que no sea repetitivo, porque la verdad que si hay uno que no sea repetitivo sería genial saberlo. Para mí, todos son repetitivos. No... No. 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 O sea, hasta el momento no he podido terminar la mazmorra y no la voy a terminar probablemente en un buen tiempo Porque no es tan fácil Aquí por ejemplo, la idea Ok Esa no es la idea, pero bueno La idea no es esa Pero Lo estoy haciendo mal, me estoy poniendo en un lugar donde no debería No me acuerdo cuál era la técnica para matar ese golem, la verdad Porque derecho no es Por ejemplo, ahí en ese caso Es más fácil porque te pones de costado a él O sea, te pones de costado a él Pero en el tema del golem no me acuerdo exactamente qué mierda era Ahora, ya voy a pegar Ahora, esos objetos son sumamente caros Entonces, estos objetos son sumamente caros Me está diciendo que aquí, acá está, había una puerta, no me había dado cuenta ni siquiera Ven, es que me pongo de costado y ya no puedo pegar, ahora aquí esto se va a caer así que hay que me voy a abrir Oh, qué estúpido Aunque esto no debería haber apetado la otra wea No, yo no me voy a ir No, yo no me voy a ir Tengo una vez cuando me voy a ir Hele, aquí está Bueno, yo no voy a ir Así que no voy a ir ¡Suscríbete al canal! 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 Acuérdense de que no todo está en el mismo lado, estos son 60 y es barato. Vamos a abrirle 100 y a esa hueá le puse 70 creo. Así que puse como 70 ahora, no sabe el precio ahora porque no tiene que pagar, pero claro aquí me salió muy barato, siempre es bueno subirle un poco más el precio de lo normal. 70, sí. Ya, eso está bien, ahora este está demasiado barato también. Las ambas cosas están muy baratas. Yo creo que voy a cerrar la tienda, ah bueno acá se cerró. Igual vendí harto, vendí 3000. 3000 es bastante la verdad para un día solamente. No. 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 ¿Dónde sacaron? Así que córranla Aunque estén terminando la mamorra Bueno, a menos que, no sé, tengan las mejores armas Ahí tendrían que ustedes probar y ver Es como la única forma que tienen como pasar este par Acá tengo que cruzar No, me caí No... No, soy un imbécil porque la verdad que... Primero es que me sale algo ahí No, soy un imbécil Ah, estoy llorando Oh fuck No sé, bueno No sé ¡Suscríbete al canal! 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 lo que es muy cojino y ahora hay que tratar de colocar lo que falta ahora esto me acuerdo que estaba más barato me acuerdo que el precio estaba bastante más barato de lo que realmente era, no estoy seguro pero voy a revisar por si acaso porque aquí no estaba, debería estar en bosque no lo veo no sé, no aguardo 300, que bueno, vamos a dejarlo al 100 Esfera de agua, no sé si la esfera de agua valía eso, la verdad Ahora, esto es caro Veamos, si, él está bien Ahora hay ciertas cosas que todavía no he vendido Esto por ejemplo es hacer pociones, esto no lo he vendido, esto tampoco Para mí, estas son cosas que tienen mayor importancia dentro del juego Totem de golem, y las voy a dejar ahí por ahora Y ya se vendió todo Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy Ya saben, suscríbanse, dejenme like, comentenme en el video, compartan el canal Y ya veo, no, 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 no